Se escuchó fuertísimo la explosión y había un olor terrible a gas. Salimos, había polvo y llamas, narró Berta Zamora, quien junto con su hija y marido desalojaron su casa con lo que traían puesto, en la vecindad ubicada en Lago Naur 128 y Lago Amer en la Colonia Pensil. Momentos después de que se registró una explosión por acumulación de gas LP que colapsó el inmueble. Una mujer murió, hubo 12 lesionados y 28 familias se quedaron sin vivienda. La causa del accidente, de acuerdo con la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa, fue una explosión de gas LP. Había dos tanques que estaban ya picados y que justamente son el origen de este terrible incidente. Aseguró, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación por daño a la propiedad, homicidio y lesiones, todos culposos. A las 9.40 horas de este sábado 13 de noviembre, se presentó el siniestro, por lo que bomberos y equipos de emergencia llegaron a la zona, donde en los primeros minutos policías capitalinos y vecinos apoyaron en las tareas de rescate y a quitar escombros para buscar a personas que hubieran quedado sepultadas. El área fue acordonada en un rango de tres cuadras a la redonda. Los binomios caninos se ayudaron a localizar si había cuerpos y fue cuando se encontró sin vida a Marlén Santos Rodríguez, de 20 años. Berta, su vecina, dijo que era una mujer alegre, trabajadora y que vivía con su padre. Los daños de la explosión alcanzaron la casa contigua a la vecindad y a los automóviles estacionados en las inmediaciones. También se rescató un perro. Ante el desconcierto de vecinos, las autoridades recomendaron bajar el suministro de luz en sus domicilios y otros no pudieron ingresar a sus hogares hasta que se tuviera la garantía de que las casas no tenían daños. El ejército implementó de forma inmediata el operativo DN2. Al lugar llegaron también el secretario de gobierno, Martí Batres, y la directora del DIF local, Estela Damián, quienes informaron que se dispondría un albergue en la colonia tabacalera para las familias afectadas de la vecindad, donde habitan alrededor de 60 personas. En tanto, los vecinos estaban a la espera de que se les permitiera ingresar a sus casas, pues temían perder sus pertenencias y no querían irse a los albergues. En tanto, a través de redes sociales, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, daba información sobre la situación, pero no estuvo en la zona. Ante la inconformidad de los vecinos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, arribó a la zona y entabló un diálogo con ellos. Tras tres horas, acordaron las acciones a seguir y dijo que la Secretaría de Obras trabajaría este sábado y domingo para retirar escombros. Por la noche, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, acudió al hospital Rubén Leñero para hablar con los familiares de los lesionados y dijo que instruyó a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía a resguardar la zona de la explosión para evitar algún saqueo.